Ahora conoceremos las noticias de esta semana. Bienvenidos al noticiario de este sábado 28 de mayo. Para esta ocasión nos acompaña Genesis Herrera, Victoria Rojas, María José, Valeria Rojas y Andrés Velasco. Ellos serán los encargados de informarles de los hechos más importantes del mundo infantil. ¡Bienvenidos! El apoyo de los padres de familia en la etapa de preescolar es muy importante para que los niños y las niñas alcancen el éxito en su aprendizaje. Es por eso que los educadores deben mantener una estrecha relación con mamá y papá. Este consejo se depende del tercer informe Estado de la Educación, el cual tiene la tarea de mostrar cómo se encuentra la educación de nuestro país. El programa infantil R-Elementos realizará este domingo 29 de mayo una audición para buscar a su próximo animador. Pero, ¿cuáles son los requisitos? La productora del programa Laura Vázquez habló al respecto. Tiene que tener de 9 a 11 años, es el único requisito que estamos pidiendo. Y también que sea muy extrovertido, muy ablantín, muy simpático, que le guste mucho hacer, que le guste hacer de todo. Es importante destacar que esta audición es solo para hombres. Sin embargo, las mujeres no deben ponerse tristes, ya que para ellas habrá una oportunidad. Así confirmó en exclusivo para Secretos del Castillo. Bueno, la buena noticia es que dentro de un mes vamos a tener audición para chicas también. Decidimos separarlo porque queremos ponerle toda la atención a los hombres y toda la atención a las mujeres que ellos requieren. Además, porque son necesidades muy diferentes. Pero las chicas no pierden la esperanza porque puedo adelantar que el sábado 25 de junio tendremos audición para mujeres. Las audiciones para hombres se realizarán este domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Museo de la Unión. Facebook también se convirtió en sitios de reuniones, conversaciones y amistades de los chicos y de las chicas. Se calcula que al menos 7.5 millones de niños y niñas menores de 13 años forman parte de esta red social. En Secretos del Castillo aconsejamos no publicar información personal y mantener al tanto de padres de familia del uso que haces en las redes sociales para evitar caer en un mundo lleno de peligros como abusadores infantiles. Los niños y las niñas son las personas más vulnerables al peligroso humo del tabaco. Si ves que alguien está fumando a tu lado, debes alejarte, ya que el cigarro puede afectar los pulmones y el corazón. El experto del Hospital Nacional de Niñas, Manuel Soto, respondió nuestras preguntas. ¿Qué aconseja a los niños y a las niñas que viven con fumadores en la casa? Lo más importante es que si hay un fumador en la casa, pues idealmente que éste no fume dentro del hogar, que no fume dentro de los carros, que trate de fumar en caso de que vaya a fumar. Trate de dejar de fumar, pero si va a fumar, que trate de fumar bien alejado de la casa, en donde ni siquiera el humo del cigarro pueda entrar por las ventanas a la casa. Hay personas que fuman en el carro o en el baño cuando no estamos nosotros. Aún así, ¿existe algún peligro para los niños y las niñas? Claro, eso en realidad es un mito. Ya se ha visto de que las partículas tóxicas que tiene el humo al cigarro quedan impregnadas en la ropa, en las manos, en las uñas, en el aliento. Seguí los consejos de los expertos. El mejor artista revolución ya tiene nombre. Se llama Justin Bieber. El intérprete de la sonada canción Baby consiguió este título en la reciente entrega de los premios Billboard. El canadiense también recibió la estatuilla del mejor artista digital, favorito de los fans y mejor álbum de pop. No te pierdas la próxima emisión del noticiario de Secretos del Castillo. ¡Feliz fin de semana!